¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos presentándole noticias que vienen de todos los rincones del mundo de la ciencia en relación con el COVID-19. El desarrollar medicamentos para enfrentar el ataque de los virus es especialmente complicado. Los antibióticos son sustancias que resultan venenosas para las bacterias, pero no para nosotros. El desarrollarlas en laboratorio resulta, entre comillas, relativamente fácil. Pone usted un montón de platos de cultivo, siembra bacterias y le va echando a usted sustancias con ciertas características. Hay ciertos criterios para esto y ve con qué sustancias se mueren las bacterias y luego hace pruebas en ratones para ver si los ratones sobreviven al medicamento. Si los ratones más o menos aguantan bien el medicamento, entonces viene un protocolo para hacer las pruebas en seres humanos. Pero en el caso de los virus la cosa es mucho más complicada. Verá, los virus no están vivos, entonces para comenzar no puede usted envenenarlos, echarles el equivalente a una insecticida, un viricida para destruirlos. Los virus además lo que hacen es descomponer la maquinaria celular para que las células se pongan a fabricar copias del virus. Se mete un virus y salen 100.000. Y el problema es que la maquinaria molecular de la célula es escandalosa, terrible, increíblemente complicada. Piense usted en el área metropolitana de la Ciudad de México y si usted no vive aquí, pues eche un vistazo con Google Maps, por ejemplo, para que se dé una idea aproximada de lo que le voy a decir. Hay decenas de millones de personas en el área metropolitana y estas personas tienen muchas interacciones entre sí. Unas personas platican, una persona le compra cosas a otra. Hay muchos casos en donde una persona interactúa con otras. Y estas cadenas de interacción son muy complejas. Si usted pudiera analizar lo que está pasando en el interior de una célula viva, molécula a molécula, sería enloquecedoramente más complicado que la descripción de todos los intercambios de información o de dinero o de lo que usted quiera que hay entre personas en la Ciudad de México. La lista de cadenas de procesos que hay en la Ciudad de México es muy grande. Por ejemplo, una de las muchas, de las miles y miles, más bien de millones y millones de cadenas de proceso que hay en la Ciudad de México es la que sirve para que una X tienda, una X miscelánea que vende caramelos, dulces, refrescos, etcétera, esté surtida. Solamente esa tiendita, que es una de muchas de las que pueden existir en el área metropolitana, tiene que interactuar con muchas empresas diferentes para que le lleven distintos productos. La descripción del proceso económico, de la vida económica de una tienda pequeña es increíblemente complicado. Y en el caso de la célula viva, los procesos que hay que describir para entender todo lo que pasa en su interior son mucho más complicados. Hay muchos más procesos y estos procesos son mucho más difíciles de entender. Da la impresión de que encontrar exactamente qué cosa está descomponiendo el virus dentro de la célula viva y cómo bloquear este proceso parece imposible. Es un poco como tratar de localizar a un terrorista que se metió en una ciudad grande. Bueno, la biología molecular en las últimas décadas ha avanzado enormidades y puede hacer este trabajo detectivesco si los investigadores tienen el tiempo suficiente para hacerlo. Ya conocemos con bastante detalle cuáles son las rutas moleculares que sirven para construir copias de virus en el interior de una célula. Ya sabemos cómo descompone el virus a los procesos moleculares de la célula que ataca y gracias a eso ya empezamos a intervenir en ellos. Sabemos, acuérdese de las cápsulas que le hemos presentado, que SARS-CoV-2 entra en la célula de manera mecánica, se pega por accidente a una cierta proteína que hay en la superficie de la célula, se inician una serie de procesos químicos que hacen que se forme una especie de burbujita alrededor del virus y la burbujita entra con todo el virus al interior de la célula. Más adelante, en una zona en donde se procesan ese tipo de burbujitas, se rompe la burbujita, se rompe el virus y sale la sustancia que hay en su interior, el ARN, una molécula que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos. Todos los ácidos nucleicos son sustancias que saben darle órdenes a la célula para que fabrique cosas. Hay varios tipos de ácidos nucleicos diferentes. Bueno, el ácido nucleico del virus es leído automáticamente por la maquinaria molecular que le está fabricando continuamente nuevas proteínas a la célula. Esta región de la célula se llama retículo endoplásmico y las fábricas moleculares que hacen ese trabajo son los ribosomas. Los ribosomas normalmente están leyendo ARN que es producido por la célula misma y que tiene información para producir las proteínas que la célula necesita, sólo que el ARN del virus tiene el formato correcto para ser leído por los ribosomas. Como los ribosomas son maquinarias moleculares, no son inteligentes y no se dan cuenta que al leer esa información y fabricar lo que se les pide están fabricando copias del mismo virus. Le traemos tres noticias fresquecitas, algunas de ellas tienen unas pocas horas de haber salido a la luz, que tienen que ver con técnicas en desarrollo para tratar de enfrentar la amenaza del COVID-19 y uno de estos trabajos involucra un medicamento hoy existente. Pero mire, primero vamos a hablar de sustancias experimentales y luego hablamos de este medicamento que ya existe y ya verás las noticias que le tenemos. La primera nota, un grupo de investigadores de la Universidad de la Colombia Británica, un equipo internacional pero que es dirigido por investigadores de la Colombia Británica en Canadá, acaba de publicar un trabajo hace un ratito en la revista Cell, que siempre lo mencionamos, es de grandísimo prestigio, es de las revistas más importantes del mundo de la biología. En este trabajo estos investigadores presentan los resultados de un medicamento que había sido desarrollado inicialmente con otras intenciones y que en pruebas de laboratorio está entregando resultados muy interesantes. Hay una sustancia con un nombre un poco largo, la abreviatura de ese nombre es APN01, es enzima convertidora de la angiotensina. Esta sustancia ha sido desarrollada para personas que tienen problemas graves de pulmón, por ejemplo hipertensión arterial en los pulmones, por ejemplo el síndrome agudo respiratorio, por sus siglas en inglés ARDS. También para el tratamiento de daños directos en el pulmón. Los especialistas, los neumólogos le llaman ALI a esa condición por sus siglas en inglés. Estas condiciones las puede usted encontrar en muchas personas que tienen infecciones pulmonares, que tienen pulmones que han sido dañados por fumar en exceso o por la exposición a alguna sustancia peligrosa en su lugar de trabajo, etcétera. Tiene tiempo que estas personas buscan algún medicamento que ayude a hacer que las arterias de los pulmones funcionen mejor para permitir que los pulmones mismos funcionen mejor. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión pulmonar, las arterias de los pulmones que tienen músculos en las orillas se contraen, eso reduce el diámetro de esas arterias y la presión sanguínea allí aumenta mucho. Esto sucede en ciertas circunstancias en personas que tienen alguna enfermedad pulmonar y es necesario para evitar un problema grave que las arterias se relajen para que aumente su diámetro y se reduzca la presión sanguínea dentro del pulmón. Si esto no ocurre, puede ocurrir un derrame de sangre dentro del pulmón, que puede ser mortal, se puede llegar a bloquear el flujo de sangre y se forma un tapón. Viene la famosa embolia pulmonar, que también puede ser mortal, etcétera. Bueno, estos investigadores tienen tiempo trabajando con esta sustancia que de alguna manera afecta a las moléculas que le dicen a las arterias que se deben relajar. Acuérdese que en las membranas de las células existen proteínas que cuando reciben una señal química le pasan esa señal química a la célula en la que se encuentran y la célula cambia su comportamiento. Una de estas sustancias es el receptor de angiotensina. El receptor de angiotensina le dice a la célula cuándo se debe relajar y cuándo no. Si usted afecta los receptores de angiotensina de las paredes interiores de una arteria, la arteria se relaja. Y resulta que es esa proteína la que utiliza el SARS-CoV-2 para agarrarse de la célula y entrar en ella. Este medicamento lo que hace es bloquear el acceso fácil al receptor de angiotensina. Estos investigadores toman micro órganos humanos clonados. Toma usted células humanas, las somete un poquito de ingeniería genética y con eso fabrica un pequeño grupito de células que son igualitas a las células que encuentra usted, por ejemplo, en un riñón, en un pulmón o en un hígado. Esas células las puede usted infectar con SARS-CoV-2 y luego les da este medicamento. Y resulta que en cuestión de pocas horas la carga de virus, el número de virus que hay en el cultivo se reduce en un factor de entre mil y cinco mil veces. Cuando las células están siendo infectadas, los virus empiezan a entrar en estas células, las células comienzan a reproducir al virus. Este virus empieza a salirse de las células y si usted mide cuántos virus hay por unidad de volumen, por mililitro, por ejemplo, se encuentra que el número va creciendo y creciendo y creciendo. Usted agrega esta sustancia y el número de virus se reduce entre mil y cinco mil veces. Casi casi desaparece. Y como este medicamento ya ha sido probado de manera experimental en células humanas, el pasar de allí a pruebas humanas debe ser bastante sencillo. Una buena nota. Otra nota. Esta es más avanzada, publicada en la revista M-Bio. Es una revista relativamente reciente, pero de una organización que tiene un gran prestigio, que es la Sociedad Americana de Microbiología, que en realidad es una organización internacional. Los investigadores de varias universidades que colaboran juntos con la American Society of Microbiology, la Sociedad Americana de Microbiología, presentan el caso de un virus que normalmente ataca a los perros. Estos virus también atacan a seres humanos. Mucha gente tiene perros. Lo que se ha visto es que este virus entra dentro de nuestro cuerpo, pero no hace daño desde hace muchísimo tiempo. Este virus se llama virus para influenza número cinco, recibe una pequeña modificación genética en este experimento que hicieron estas personas y le insertan la información para que fabrique una de las proteínas del virus. La proteína que hace que el virus tenga estos piquitos que se ven al microscopio electrónico y que sirven para que el virus se agarre a las células que va a atacar. Entonces, cuando una célula humana es infectada por este virus modificado, no recibe ninguna afectación, pero comienza a producir muchas copias de la proteína que le sirve al virus para agarrarse a una célula humana. Es lo único que produce. Esa proteína sale al exterior de la célula y si se llega a juntar demasiada proteína le va a llamar la atención al sistema inmune. El sistema inmune debería aprender a reconocer esa proteína y al cabo de poco tiempo cualquier cosa que entre con esa proteína es destruida. Es una forma de que el cuerpo se autovacune, que comience a producir copias de una proteína que es crucial para el funcionamiento del virus para entrenar al sistema inmune a reconocerla. Cuando entra el virus inmediatamente es destruido. Esto también se ha hecho en células humanas en cultivos de tejido, así que pasar de esto al uso con seres humanos podría ser algo rápido. En lugar de ser una sustancia es un virus con modificaciones genéticas lo que hicieron estas personas. Y la última nota acaba de ser presentada en el Journal of Biological Chemistry, revista de biología química o de química biológica como lo quiera traducir. Es un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Alberta de la Facultad de Medicina y Odontología. Estos investigadores toman un medicamento que se sospecha que podría servir contra el SARS-CoV-2, un medicamento que ya tiene tiempo en el arsenal médico que se llama Remdesivir, que inicialmente se ha usado, por ejemplo, para tratar a las personas que tienen ébola. Y lo que hicieron estos investigadores fue tomar células humanas y ponerles el virus y luego darles Remdesivir. Tal y como lo sospechaban, el Remdesivir bloquea la acción de una proteína particular, la RNA polimerasa. La RNA polimerasa es la enzima, la proteína con actividad química que sabe fabricar copias del ácido nucleico del virus. Si usted va a crear muchas copias de un virus, tiene que hacer muchas copias de la cubierta de proteína, lo que se llama la cápside, y también muchas copias del ácido nucleico que ve en el interior del virus. Si usted fabrica la pura cápside, no sirve de nada. Necesita fabricar la cápside y adentro el ARN. Bueno, pues la enzima que está fotocopiando el ARN del virus es vulnerable al Remdesivir. Había estudios que lo sugerían. Estas personas ya hicieron el estudio y encontraron que sí, que es cierto. Este medicamento, que también ha resultado ser efectivo contra la hepatitis C, ya se ha probado en humanos. Así que empezar a probarlo de manera clínica a gran escala en personas con COVID-19 es algo que podría estar a la vuelta de la esquina. Son tres noticias de un montón que están apareciendo en revistas científicas de alto nivel, momento a momento, en todo el mundo. Recuerde, tiene a la ciencia de su lado. Respete las reglas que nos ofrece la Secretaría de Salud, manténgase aislado y dele tiempo a la ciencia de hacer su trabajo. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter enrique-ganem, Facebook enrique gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Gannem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.